El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. Con las siete veintiún minutos, es el ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis punto cinco. Sí, hemos visto tal vez unos Juegos Olímpicos controversiales porque no vivimos el mil novecientos ochenta y cuatro, por ahí más o menos, la década de los ochenta, en el punto culminante ya final de la Guerra Fría, de esa disputa de dos grandes polos ideológicos y políticos que se disputaban en el control del mundo. Es este que estamos viendo ahora. Estamos viendo a hombres peleando en categorías de mujeres en boxeo, a la prensa a renunciar, a contar la verdad, a desacreditar a los que han advertido que estos dos individuos, tanto el taiwanés como el argelí, son hombres en su estructura biológica, sin importar lo que diga su pasaporte, o sin importar cómo haya sido criado, porque la excusa del Comité Olímpico respecto a Kelif es que fue criado y ha vivido toda su vida como mujer. Y es posible de que, como hay algunos individuos que son los que se llaman hermafroditas, intersexuales, pero con un desarrollo óseo y hormonal de hombre, lo cual le da una ventaja lo suficientemente mucho mayor que a cualquier mujer que enfrente. Va a terminar siendo medallista de oro en los Juegos Olímpicos, a menos que se encuentre por el camino con un accidente de tránsito o algo así. O sea que nada va a evitar que este hombre termine con una medalla en el cuello. Ayer se daba a conocer la noticia de que uno de los atletas que participó en el triatlón y que incluía nadar en el río Sena, pues tuvo que ser ingresada y se retiró de la competición porque la tipa está enferma de Echerichia coli. ¿Qué es eso? Ustedes saben que la Echerichia coli es una bacteria que está en la pupú. Y el río Sena viene siendo la versión francesa del río Sama. O sea, en el Sena cae pila y mierda de toda parte de París. O sea, mierda de todo el mundo cae en el río Sena. Y se gastaron cientos de millones de euros, supuestamente, en acondicionar el río para hacerlo seguro para las competiciones que allí se iban a llevar a cabo. ¿Claro un cloro y vaina y cosas? Tienen tiempo en esa vaina el río y allí nadó la ministra de deporte para mostrar que era seguro el río y vaina de Francia y todas estas cosas. Y, pues, un país se vio obligado a retirarse del triatlón de relevos mixtos en el Sena debido a la enfermedad de uno de sus atletas. El río altamente contaminado ha sido un tema de discusión controvertido ya que los lugareños se amenazaron con tirar el... No sé qué es una frase, pero está traducida. La voy a decir cómo está escrita. Tirar el culo al agua como manifestación previa a los Juegos de París. A pesar de que se gastaron la friolera de 1.180 millones de libras en limpiar el Sena, los atletas se han quejado de su estado. Mientras que el canadiense Tyler Mislashok vomitaba tras nadar en el río, la triatleta belga Jolin Vermeilen, que ha estado compitiendo en los Juegos Olímpicos de París, dijo a BTW que bebió mucha agua del río y que sabrá al día siguiente si está enferma o no. Bueno, pues el asunto es que sí, ya hay resultado y está enferma de Cherichacoli. Esta noticia la leía yo esta mañana. El río Sena está sucio desde hace 100 años y por eso no se puede decir que la seguridad de los deportistas es una prioridad, dijo uno de los que participó. Todo esto son imposiciones del Comité Olímpico Internacional. O sea, ellos no han escatimado en desacreditar todo aquel que dice el río no es confiable. Todo lo que se le dice al... Yo pareciera que estoy alucinando en estos Juegos Olímpicos porque hemos visto un montón de cosas que son absurdas y peor ayer fue la final de Teneri Masculino donde participó Alcarrás, el español este, y Djokovic que terminó llevándose la medalla de oro. Y la BBC decidió no pasar el juego porque como Djokovic estuvo en el medio de una controversia hace un par de años por no querer envenenarse la sangre con un medicamento que nos envenenó la sangre a muchos hace unos años, él no se dejó coaccionar y hubo presión mediática. O sea, lo que vivió Djokovic entre el 21 y el 22, toda la humillación que vivió cuando llegó a Australia, que lo metieron preso, que lo deportaron, que lo humillaron porque él sencillamente tomó una decisión soberana, no me voy a poner eso. Y él hizo lo correcto. O sea, Djokovic hizo lo correcto. O sea, todo ahora es una cuestión ideológico, político, es como si fuera una vaina de lavarnos el cerebro en contra de nuestra voluntad sí o sí. Yo no sé lo que ha pasado con los medios en los últimos años, pero yo creo que de la pandemia para acá veníamos con los medios haciendo exhibición de mucho de posverdad y con lo de Trump pues creció un poco más, pero creo que después del año 2020 los periodistas decidieron no pensamos más. La verdad no importa, nosotros contamos la verdad oficial, la que señala el poder. Y lo estamos viendo ahora en estos Juegos Olímpicos, donde se ha visto de todo. Se advirtió el tema del río Sena, lo del atleta vomitando, los mismos medios, pero no, es que no vomitó por eso, es normal que después de ese esfuerzo deportivo lo omiten, el diablo, vaina, y lo de la tipa desacreditándolo también, hoy sale el resultado, el cherichacoli tiene la tipa, que es una bacteria que viene en la pupú, en la cacá. Oye, que es fuerte. Anda mucho por ahí el cherichacoli. Y el río Sena es una letrina, es algo así como la versión francesa del río Sama. Que es italiana esa bacteria. Es terichacoli. Se pronuncia así. Bueno, pues... Ese río no está entre los más contaminados de América. Pues, no, del mundo. Del mundo, sí. Del mundo, sí. Asquerosísimo. Primero él, salve, vaina. Creo que está en la lista de los más contaminados. Tiene que... Pero es un río asquerosísimo. Es como que a mí me digan, que hagan un balneario en el Osama y me digan que es seguro bañarse en el Osama cuando yo sé que la pupú del barrio que yo vivo cae en el Osama. O sea, cualquiera que se meta en el río Osama va a tener un poco de la pupú mía en su boca. Qué asco. Porque todos los barrios que colindan con el río Osama tiran su zika ahí. En cubeta. No, no, no. Ahí desembocan muchas de las cloacas, de los sistemas cloacales de muchos de los barrios que están a la margen del río Osama. Eso. El que no lo sepa es porque vive en otro planeta. Igual que el río Isabela también. Entonces, si usted se mete en el río Osama, se mete en el río Osama, lo hace bajo su propio riego. Eso sí, sale ácido de ahí. Tú te metes, sí, sale con trebalas. Tú te desplazas, exacto. Uno te sale por el estómago así. Y yo te garantizo a ti que ahora hay alguien, porque la gente... Hay alguien que mientras yo voy contando esto que pasó con este atleta, te dice, eso es mentira, ese río lo limpiaron. Eso es seguro, porque lo dijo fulano de tal. ¿Eh? Yo vi un video que hasta preservativo usaba ahí adentro. Se encontraron. Usado. Yo hubiera sido mejor con todos esos cuartos que se gastaron limpiándolo. Hacer un río nuevo. O no, hacerlo en otro río. O hacer hasta una piscina, una vaina, una cosa de esas. Una vaina artificial. Compitan ahí, tengan. Pero... Pero... ¿Qué te digo? Los tiempos que se están viviendo son complicados. Son muy complicados. Hay que... Hay que ver entonces que... ¿Y que los atletas pueden demandar o hacer una vaina? No van a demandar nada. No van a demandar nada. Los atletas se van con su charicha coli, medicamentos para su casa. Y tú, el que se metió enfermo. Y ponerle un manto por arriba y tapar esa vaina. Igual, igual, ayer decía una publicación de BBC Mundo lo de la inauguración. O sea, todo es hacernos pensar, porque esto es lo que estamos viviendo ahora. Todo es hacernos pensar que lo que estamos viviendo no es verdad. Eso se llama gaslighting. No, porque la gente confundió con la última... La última escena, la escena de la inauguración. Mi amor, no se confundió. Los actores que participaron publicaron que era una recreación de la última escena en sus cuentas de Instagram. Están las evidencias. Ellos lo dicen. La productora del evento reconoció que era la última escena. Y dijo que no lo hicieron para ofender, sino como una forma de diversidad y unificación. O sea, lo que a mí me está molestando es que yo estoy viendo periodistas, gente que supuestamente tiene el compromiso con la verdad. Renunciar a decir la verdad porque hay una verdad oficial que es la que debe de publicarse. Igual aquí los medios han publicado el tema del tigre este que se hace pasar por mujer y que anda boxeando. No es mujer. Y pruebas sobran. Y lo que ha dicho el Comité Olímpico Internacional es absurdo para defenderlo. El argumento es que ha vivido como mujer, que se identifica como mujer, que se crió como mujer, y que lo más importante, su pasaporte dice que es mujer. Y que entonces recurrir a pruebas de ADN es una cuestión impropia. ¿Por qué a ellos hay que hacerle esas pruebas? Mi amor, porque existe la duda legítima de que sean hombres. Y el hombre frente a una mujer tiene muchas ventajas. Y le hemos visto en el fin de semana. Ese tigre le ganó a los atletas, le hacen doble. Y lo dice, entonces, el organismo que reconoce el Comité Olímpico Internacional como ser el, que es la organización mundial del boxeo, un vicepresidente dijo que él le había escrito al Comité Olímpico Internacional para advertirle que tanto el taiwanés como este tigre, que el IF, eran hombres. Y el Comité Olímpico hizo caso omiso. Entonces el Comité Olímpico dice que la organización, ni que el IVA, ni que nadie, que esas son las federaciones. Y si la federación de cada país dice que eso es una mujer, es una mujer. Entonces Jamaica que mande ahora a Usain Bolt a correr en la categoría de mujeres. Con una peluquita. Igual que había un atleta americano decir que sus testículos no eran una ventaja para el poder competir. O sea, el mundo en el que estamos viviendo ahora es preocupante. Porque todo sea por la corrección política y porque no ir en contra de la verdad oficial, la gente renuncia, carajo, a lo evidente. El río está sucio, el río no es seguro. ¿Cómo entonces? Yo acepto, no voy a competir, no voy a arriesgar la salud de mis atletas. Esa es la locura. Yo no había visto unos Juegos Olímpicos más desastrosos que esto. De verdad que sí, que son una vergüenza. Son una vergüenza. Asquerosamente vergonzante lo que está pasando con los Juegos Olímpicos este año. Es una mierda que está defendiendo más una agenda ideológica que ser una plataforma para competencia justa entre atletas de élite en el mundo. Lo cual es penoso. Vamos a la pausa. El Ritmo de la Mañana de Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación del Grupo Medrano